Vamos, no hay nadie como tú, por siempre yo, que van a dar las maravillas de Juan Amor. Mi Cristo consuelo, fuente de fuerza y poder, todo mi ser, mi corazón tiene la gloria. Hoy alza tu voz y alaba al Señor, por melodía de adoración. Que ya en ti nos mostramos hoy, para oír tu voz. Canto de gozo al ver tu poder, te entrego mi vida, te entrego mi ser. Solo tu amor, venga mi corazón, Señor. No hay nadie como tú, por siempre yo, que van a dar las maravillas de Juan Amor. No hay nadie como tú, por siempre yo, que van a dar las maravillas de Juan Amor. Mi Cristo consuelo, fuente de fuerza y poder, todo mi ser, mi corazón tiene la gloria. Hoy alza tu voz y alaba al Señor, por melodía de adoración. Y ante ti nos mostramos hoy, para oír tu voz. Canto de gozo al ver tu voz. Canto de gozo al ver tu poder, te entrego mi vida, te entrego mi ser. Canto de gozo al ver tu voz. Solo amor, venga mi corazón. Solo amor, venga mi corazón. Solo amor, venga mi corazón. Solo amor, venga mi corazón.